Hola, sacame la duda ¿Este es de Cowboy Big Off? No me venga a decir lo contrario Las gafas, el perro Eso recién lo veo Bueno, ya ha llegado el final del evento Uno de los últimos stands que nos quedó El stand de... Visual Fox Estampados, rotulados Y para vos, Yuchi ¿Cómo te llamás? Andrés Contame Andy ¿Qué tenés en tu stand? ¿Qué me puedo llevar? Tenés desde pines, muñequeras, calcomanías Anotadores, barbijos, fundos celulares Todo un poco, todo lo que sea personalizado O sea, esto nos delata mucho ¿Cuánto llevas en el mercado del friquismo? Y vos calculás que cuando empezaron las preguntas y respuestas ahí Que dijeron el nombre del poder de... Greshol ¿El único que salió allá atrás? Sí, sí Así que... Hacete una idea Llevamos mucho... En la fábrica del 2009 que estamos... Pura idea de que... Venimos con otro lado Miramos, dijimos... Che, podemos hacer esto y podemos hacerlo mejor Para invitarlos a un evento en Paraná La Annie Chan El 10 de septiembre Ya es la novena edición Vamos a tratar de tirar la casa por la ventana como siempre Así que... Lo desesperamos Aún sabe que necesito un par de muebles Un par de muebles Tenga la cuchara del perro para tirar ahí Muchísimas gracias Andy Estás curando Bueno chicos, estamos en el stand de Dark Paladin ¿Son ustedes no? Sí Bueno, ¿Quiénes son? Belén Leandro Bien, ¿Ustedes qué es lo que ofrecen acá? Y tenemos de todo un poco Tenemos cuadritos Wick up Armas de madera Chokers Accesorios varios tenemos De todo un poco Más que nada también para ir para representaciones Por ejemplo, los cuchillos Esas cosas Las pueden llevar para representar En cualquier tipo de pelea Con esas cosas O de diversión O algo A ver, Chakula ¿Ustedes hace mucho que están en el ambiente? De los 15 años tuyo No le mando a ver No hay que leer los calendarios Hace mucho Queremos que hace mucho Porque a la dama no se le pregunta Exacto ¿Es la primera vez que ponen un stand en un evento? Propio, propio Hace 100 años más o menos Pero hace 2 años ayudando a amigos Y esas cosas Hace varios años Ayudando a amigos Y colocando la tira siempre ¿Cómo se sintieron recibidos Acá en el evento de hoy? Y si vieron mucha gente ¿Sintieron lindo el evento? Estoy bastante confortable La gente bastante buena onda Preguntan, llevan, le copan la idea Y se ve que se va renovando constantemente el ambiente Así que eso es lo muy bueno Sí, sí Mira Sí, mira Sí, mira Para regalarle a tu mejor amigo, viste Tengo uno que es de esos Así que si quiero saber dónde verles la cara a ustedes dos Principalmente a él Tiene el film que Al Paladin Igual que el logo Nos buscan ahí Y nos encuentran Y pueden ver todas las cosas que vamos haciendo constantemente todos los días Perfecto Perfecto Bueno, estamos acá en el stand ¿Cuál es el stand? ¿Quién lo maneja? Bueno, el stand es luxury Así se llama un poco lo que van a ver Bueno, lo que tienen es rock, anime, accesorios Mi nombre es José Así que si quieren pasar por el stand Así que si quieren pasar por el stand Eso es lo que van a lograr Ver un poco de rock en todos los estilos Anime, primeras de videojuegos, de películas Y todo lo que es accesorios Desde cinto, muñequera, gargantiza y cadena Escuchalo José, ¿de dónde sos vos? Provincia de Santa Fe, Galo ¿Qué es lo que te motivaría los eventos? La gente, me encanta, me encanta, me encanta La onda, la onda, algo Y la comunidad, pacífica 100% Recomendable, pero muy, muy recomendable Algo me impactó En realidad no lo conocía Y hace aproximadamente nueve años Que no fallo ninguna convención Tenemos un seguidor re fiel de la movida, la verdad Acá hay muchos heavy Tenemos muchos heavy, tenemos trash, tenemos rock and roll ¿Cómo ves la fusión de lo que sería el heavy Y todas sus ramas, el rock and roll Con la movida del anime y de los juegos? Muy acompañado Al hablar con los chicos Yo te destaco y que me gusta muchísimo Fiel a su estilo, así son Muchísimas gracias Bueno chicos, quienes son y como se llaman todo esto y que ofrecen? Bueno, somos Nigga Nestor Y estamos ofreciendo posters, dijes, mangas Como mensajeros Spinner, stickers No un poco Es la primera vez que exponen en un evento Y esta debe ser como la cuarta o quinta vez Cuarta ¿Cómo se ven recibidos en este evento? Teníamos como miedo Porque esta es la segunda edición de este evento No habíamos venido al anterior No habíamos venido al anterior Veníamos con expectativas pero la verdad Nos sorprendió mucho más Nos esperábamos ¿Se cumplieron o se superaron? ¿Se cumplieron o se superaron? Se superaron, se superaron Así que además los chicos organizadores atentos Así que... de 10 Espectacular ¿Hace cuánto que están metidos en este ambiente? Bien que hubo Yo que nací y he pasado Fue hablar con mi Hará unos 5 años Porque se hace el evento Hace 5 años Así que por lo menos De esa vez ya creo que un poquito más Un poquito más 10 Y bueno yo A las convenciones vengo desde el 2010 Pero de que me gusta todo esto Desde que era re pendejito Desde Magic Kids y bueno Te pegaste en la infancia Te pegaste en la infancia Por toda la parte en la que se rompe mi corazón Te cuentamos Cortamos donde se rompe mi corazón Por favor Algo que quieran agregar El 17 de septiembre acá en Santa Fe en este mismo lugar La 6ª edición de Hortáculo del Gopo Y el 19 de noviembre también Acá en Santa Fe en este mismo lugar La 1ª edición de Chivinipomo Los invitados Y sobre todo que el que organiza la Wonder No creo que nos dejen poner eso en internet No creo que nos dejen poner eso en internet Bueno, estamos en el stand de Soul Bits Bueno, que nos ofrece Soul Bits Hay de todo en general Sobre todo es animación Hago todo lo que son posters Preguntos personalizados Remeras Acá no traje pero también trabajo con juegos retro Tengo juegos de Airbnb Advance Famicom Nintendo NES Y bueno, voy incorporando productos La verdad que acá no los traje Pero en la página se lo ponen ¿Cuál tatabrón para tatabrón? Tatabrón ¿Vos sos de acá? ¿Vos sos de acá? ¿Vos sos de acá? ¿Vos sos de acá? ¿Vos sos de Rosario? ¿Vos sos de Rosario? ¿Vos sos de Rosario? ¿Es la primera vez que venís a un evento a poner? No, de hecho empecé en los eventos acá en Santa Fe ¿Estás hace mucho poniendo? Cuatro años Ahora creo que cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno ¿Cómo te sentiste recibido hoy acá en la World War? La verdad es muy bien La verdad es muy bien El lugar donde estoy mucho es la sanita de Colombia Ya lo tiene, la verdad es muy bien La verdad es que... Fórmulas respetativas ¿Algo más que nos quieras comentar? Tenemos un friki de la vieja escuela de corazón acá en la ciudad ¿Tu nombre? Ah, Germán Muchísimas gracias Germán ¡Feliz cumpleaños! ¡Me alegro! Espero que vuelva a venir ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Andy Stark Estoy de Shunjiakusha De Ogari no Serap Yo soy Aome Kaze Y estoy de Krul De Ogari no Serap ¿Qué haces? ¿Y qué estás disponiéndome? Una mezcla de todo Una mezcla de fotografía, cosplay Y también una exposición de dibujos Hechos a mano Todo sea tradicional Y después también tenés todo lo que es digital En formato de Stink O en formato ¿Es la primera vez que estás poniéndonos en un evento? Generalmente expongo las jornadas que se hacen en el Mercado Progreso O en Progreso también Que ahora ha saltado esto de los expositores también como están Porque realmente viste que era solamente estando comercial Y después una movida que se le empezó a dar espacio a los artistas Así que... Vamos a aprovecharlo ¿Cómo sentís que te recibieron acá en el evento? Re bien La verdad que los organizadores al menos fueron muy atentos Estuvieron siempre... Eran fácil de encontrar Siempre estaban dando vueltas en el evento La verdad que re lindo ¿Y la gente cómo la sentiste? Caluroso Como siempre Pero la verdad que un montón de gente Este... Yo siempre miro las convociones por la cantidad de gente que trae Y esta la verdad que el lugar es muy bello Y lo llenaron ¿Algo más que nos quieras agregar acá a mi cámara móvil? La verdad que no sé Pero... Bueno... Tengo calor con el cosplay y... Estamos en otro estancito nuevo con bastantes, bastantes chucherías por lo que veo ¿Quiénes son? Yo soy... Paco Romani Este es el stand de Playland Y bueno... Es lo que ven Hay... Bastantes cosas para... El público en general Tenemos... Desde Gallapone hasta Comi Desde Comi hasta Maga Y todo lo que hayas en el medio Y todo lo que metemos en el medio ¿Hace... ¿Cuánto que estás metido vos en este ambiente? Y... Más o menos... En el ambiente de venta En el ambiente friki Indiscutiblemente no sé cuánto ¿Se sintieron bien recibidos? Todo bien Siento el cariño de la gente ante todo Algún macho que te dice... Eh... No, bueno... No estoy... Tirándolo para adelante Llerándole... Los enganchamos en medio de un negocio bastante importante Aparentemente estos muchachos van a comprar absolutamente todo lo que hay en el stand Son una asociación de tres Y quieren llevarse todo Y quiere decir que esto de filmarlo con la cámara Funcionó Muchas gracias Gracias Joaco Siempre es un placer ¡Arient! 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 ¡Arient!